El cielo resplandece a mi alrededor, alrededor, volar, destellos brillan en las nubes sin fin. Con libertad puedes cruzar el cielo azul, el cielo azul, fuga un golpe de trono en ti, como si un volcán hiciera una edición. La hora del mimo. 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 La hora del mima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!